Muy buenas noches compañeras diputadas y compañeros diputados de esta decimosexta legislatura del Estado. Como recordarán, en marzo del presente año me dirigí a este pleno para presentar precisamente la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. En específico, la reforma propuesta y que ahora estamos a punto de votar, permitirá tipificar con mayores penas el delito de abigiato, castigar el daño a colmenas o apiarios por el uso de agroquímicos, incidir en el comportamiento de los servidores públicos encargados del manejo y control so sanitario y facilitar el mercado y sellado del ganado. Estas acciones tienen como fin garantizar al productor pecuario el cuidado y crianza de sus especies para después generar los ingresos necesarios que permitan el desarrollo y crecimiento económico de las zonas rurales de nuestro Estado. Agradezco en especial a la Comisión de Justicia por su pronto dictamen. Muchas gracias. En Quintana Roo, la actividad pecuaria se da en todos los municipios y datos del INEGI. Menciona que el 97% de las empresas agropecuarias quintanarroenses se caracterizan como micro y pequeñas empresas. Por tanto, el robo de cabezas de ganado puede ser devastador para los productores que desarrollan esta actividad. De ahí la importancia de proteger su patrimonio. Por otro lado, hablando de la apicultura, el Estado tiene un potencial económico considerable. Sin embargo, existe una gran preocupación a nivel mundial y nacional por la acelerada merma de la población de abejas. Algunos estudios señalan como causa el uso de químicos perjudiciales para este insecto y, por ende, para las colmenas. Otros investigadores suponen que la degradación del medio ambiente es otro factor que incide también de manera negativa a las abejas y los apiarios. Lo cierto es que algunas de las especies de las abejas en nuestro país ya se encuentran en estado de extinción como consecuencias desastrosas para la producción de alimentos y la biodiversidad. Por el proceso de polinización inherente a las abejas. Dado la considerable atención científica que genera este fenómeno, es un hecho que deberán tomarse las medidas adicionales conforme sean publicados los resultados de las investigaciones sobre esta problemática. Esperemos que las acciones propuestas y la inmediata aplicación de la justicia en caso de incurrir en delito desincentiven conductas criminales en el campo quintanarroense. Pero es necesario, es indispensable señalar que pueden establecerse mayores vínculos colaborativos entre los productores y las autoridades para el bienestar y seguridad del sector primario estatal. Una nueva cultura cívica incluso. Es prioritario establecer una relación basada en confianza y voluntad mutua. Nuevos mecanismos de denuncia y atención a ellas cuando la distancia geográfica impida al afectado acudir a las instancias correspondientes, como muchas veces ocurre en el interior del Estado. Está claro que en la tarea de protección al patrimonio de los quintanarroenses, nadie, ni las autoridades, ni la sociedad civil puede quedarse al margen. Queda mucho por hacer, pero esta reforma contribuye hacia ello. Es cuanto. Muchas gracias, diputado presidente.